Buenas tardes, gracias por revisar el video de uso, configuración y mantenimiento del equipo de expulpador. Primero vamos a reconocer físicamente de que parte está compuesto nuestro equipo. Tenemos aquí número 1 el motor, que es el que nos va a dar la parte motriz, es decir, es la que nos va a dar los impulsos para que se muevan todos los mecanismos de la máquina. Tenemos aquí nuestro centro de carga, que es nuestro botón de encendido y apagado, que lo vemos aquí en la parte frontal. Tenemos aquí una tolva, que es donde vamos a colocar el producto. Tenemos aquí un disco, que este disco no es otra cosa más que el medio que va a hacer que se desprenda la pulpa del grano o del hueso que tenga lo que ustedes quieran despulpar, el fruto. Y finalmente tenemos este juego de poleas. Si nosotros movemos esta polea, o mejor dicho, si desde el motor se mueve esta polea, mueve una polea más grande, y finalmente hace toda la labor de despulpar el fruto. Esta máquina está diseñada para despulpar prácticamente cualquier fruto siempre y cuando, mejor dicho, para despulpar cualquier fruto siempre y cuando se tenga que separar un hueso o un grano de la carne o de la piel. Entonces pues, el principio de funcionamiento es básico, se pone aquí el fruto, el fruto cae por aquí, a su vez pasa por el disco, que es movido por medio de este motor y las poleas. De lado de enfrente va a salir el hueso o el grano, y en la parte de atrás va a salir la pulpa. Para nosotros, echar a andar la máquina necesitamos, número uno, conectarla a un suministro de 127 volts. Toda la máquina funciona con ese voltaje, es decir, con el voltaje de un tomacorriente de casa es más que suficiente. Tenemos aquí la pastilla para poder iniciar o detener el funcionamiento del equipo. Toda la máquina está fabricada con un material galvanizado, con un recubrimiento, con una pintura. Este tipo de despulpador, los despulpadores en este caso cumplen con la normatividad oficial mexicana para este tipo de artículos o aplicaciones, dado que aunque esto no es acero inoxidable, una vez que se despulpa el producto, inmediatamente siempre pasa otro proceso. Es decir, no nada más saliendo de la máquina se ocupa, se tiene que dar una revisión final, tanto a la pulpa como a los granos que hayan salido, y finalmente no importa que no sea de acero inoxidable el cuerpo del equipo. Entonces una vez que ya está conectado al suministro eléctrico, vamos a encender nuestro equipo. Y vamos a ver cómo se mueve. Tenemos aquí el motor. Tenemos aquí el motor, que a su vez mueve esta polea, que a su vez mueve esta polea que es más grande. Entonces vamos a apagarlo. Número uno, para empezar a utilizar el equipo, que hay que tener en consideración o que hay que tener cuidado. Si nosotros vemos físicamente cómo está así la máquina, nunca por ningún motivo y por ninguna razón el operario se tiene que poner del otro lado. Esto que acontece, vamos a suponer que el operario tuviera aquí su bata. Si no se da cuenta, y si la polea le atrapa su bata, y esto está en funcionamiento, en el mejor de los casos se va a quemar el motor. En el caso más catastrófico, pues va a atrapar la polea y el motor al operario, y le puede hacer una lastimadura importante. Entonces, sugerencia número uno. El operario tiene que estar de este lado, de este lado donde está el botón de encendido y apagado. Por ningún motivo y por ninguna razón, nadie debe estar en este extremo. De este lado sugerimos que esté una pared. ¿Por qué una pared? Porque con eso se evita el riesgo de que algún operario, por hacer algún movimiento involuntario, se acerque de este lado, y las poleas le atrapen físicamente sus ropas. Entonces, pues, ya que estamos nosotros de este lado, nosotros vamos a colocar un recipiente aquí en la parte inferior. En este caso colocamos este recipiente de color negro. Y de este lado vamos a colocar otro recipiente. En este caso pusimos una cubeta. Cabe hacer mención que la máquina está en su tarima. Y esta explicación es apenas una cuestión didáctica. Es decir, demostrando cómo se debe de operar el equipo, que hay que tener en cuenta en cuanto a la seguridad y la consideración para ya ejecutar una jornada normal de trabajo con la máquina. Entonces repetimos, aquí se van a poner los granos de café, los granos de cereza, los tamarindo, etcétera, va a caer por aquí. De este lado inferior, donde está la charola negra, debe de caer la pulpa. Y del lado derecho debe de caer el grano o el hueso, según sea el caso. Ahora bien, como ustedes pueden ver, tenemos este disco. Este disco que es de fierro dulce. Ese fierro dulce tiene una serie de picos y gira. Tiene que girar en sentido horario. Es decir, quiero que vean... Gira así, como las manecillas del reloj. Si gira en sentido contrario, quiere decir que la polaridad de su instalación está al revés. Nada más intercambiando los cables, hará que tenga este funcionamiento. Vamos a suponer que nosotros tuviéramos café, que fuéramos a despulpar café. ¿Cómo se haría el funcionamiento? Tendríamos que tomar los granos como número uno. Los tendríamos que colocar ahí. Como número dos, con una manguera y un aspersor, tendríamos que abrir el flujo para que cayera agua. Y esta agua, más los granos, más la fuerza motriz de la máquina, van a hacer que el coeficiente de frucción de los frutos se reduzca. Es decir, que corran más rápido. En términos bien simples. Vamos a suponer que pusiéramos aquí café. Si pusiéramos muchos granos de café, ese tiene una consistencia semirrígida. Es decir, no es tan fácil despulparlos con la mano y evidentemente por eso se utiliza una máquina. Entonces, si nosotros adicionamos agua, va a caer los granos. El agua va a ayudar a empujar y a que corran los granitos y que finalmente corran sobre el disco de metal. Que es lo que nosotros sugerimos también. Bien, nuevamente haciendo un resumen. Que de este lado, donde están las poleas, esté una pared para que los operarios no se vayan a atorar. O sus ropas de los operarios nunca se vayan a atorar con el mecanismo. Número dos, que debajo de la máquina, debajo de la despulpadora, tengamos una coladera. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a dosificar agua. Entonces, si el agua entra por un lado, pues evidentemente tiene que salir por algún otro. ¿Y dónde tiene que salir? Por abajo. Entonces, donde se sitúa el equipo, se sugiere que esté junto a una pared y que a su vez tenga una coladera por lo menos cercana. Para que, si nosotros tenemos la necesidad de adicionarle agua, pues simple y sencillamente ésta pueda fluir desde arriba hacia abajo y a su vez se pueda ir por el drenaje. Entonces, una máquina como ésta, por poner un ejemplo, si fueran a despulpar cereza o café, pudieran despulpar 4 toneladas en una jornada de 8 horas, que ya no es una cantidad de producto muy pequeña. Se dosifica el producto por aquí, más el agua hacia que caigan. Los granos salen por enfrente, por donde está la cubeta de color blanco y finalmente la pulpa cae en esa pendiente y finalmente en un receptáculo. Entonces, hasta aquí termina la explicación de cómo se opera el equipo. Concluimos nada más con unos últimos puntos de mantenimiento que realmente son simples. Vamos a tomar aceite o grasa. Tenemos aquí enfrente un balero. Un balero no es otra cosa más que un mecanismo que tiene unos balines en la parte interior y que hace que gire un mecanismo. Sigue enciendo la máquina. Esto que gira lleva un balero. Entonces, no importando que un balero sea de una máquina despulpadora, aquí un balero no. No importando que el balero sea de una máquina despulpadora o de cualquier otra cuestión mecánica, los baleros, con los cambios de temperatura, con el exceso de calor, puede que la grasa o su lubricación que tengan, pues se reduzca. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar esto? Todo donde vean un balero, que tenemos uno, dos, tres, y del otro extremo tenemos otro, vamos a lubricar con un poco de aceite, con una gracera. En la parte inferior de la máquina, de nuestro cable de conexión a nuestro interruptor, pues obviamente no debe estar inundado de agua, tiene cable de uso rudo, forrado, blindado, pero no está de más. Entonces, este es un balero, entonces el balero tiene que ser lubricado perfectamente bien, con una aceitera como esta, que les vamos a proveer. También les vamos a proveer un envase de aceite, para que por lo menos una vez al mes hagan ese procedimiento de lubricación. Dos, vamos a tomar una llave Allen, vamos a tomar esta llave, ya todo donde vean estos tornillos, o estos prisioneros de entrada Allen, por lo menos una vez a la semana se le tiene que apretar, tenemos aquí otro tornillo, se aprieta. Tenemos aquí uno y dos tornillos, se aprietan, al llegue un cuarto de vuelta más, y eso es más que suficiente. Si nosotros nos damos de este lado, tenemos aquí otros prisioneros. Todo donde vean estos prisioneros, estas cositas de color negro tienen que ser apretadas. ¿Por qué? Porque al final aquí tenemos un mecanismo, con estas poleas, si estas poleas están flojas, puede que se sobrecaliente el motor, y si sobrecalienta va a salir humo, y va a dejar de funcionar al menos esta parte, además de que se va a desalinear eso. Si nosotros una vez a la semana hacemos ese procedimiento de ensamblado, tendremos la certeza de que el equipo nos va a durar muchos años. Finalmente concluimos con una manguera, con un suministro de agua, cada vez que se termina la jornada de trabajo, le tenemos que dosificar agua, en el disco, que no haya ninguna partícula. Y ya que se terminó, con un paño, un trapo, una franela seca, se seca, lo más posible, y con eso se concluye el procedimiento de limpieza. No hay que colocar nada sobre estas partes, sobre las partes eléctricas, no hay que poner ni una jarra, ni una cubeta, ni nada con producto, hay que mantenerlo esto libre, y solo hay que operar aquí, aquí y aquí. Hasta aquí termina la explicación del equipo de espulparador, cualquier duda o comentario sigo a sus órdenes.